Jorge Altaona, el de la música brava. Quiero bailar baby, cuarenta y yo te canto en carnaval. Te quieroobreza mitad, contigo quiero bailar baby. Cuarenta y yo te canto en carnaval. Te quiero choder a mitad, contigo quiero bailar baby. Cuarenta y yo te canto en carnaval. Te quiero poloncita, contigo quiero bailar Oye prepárate, que vienen los carnavales Oye prepárate, que estos son los carnavales La dama es el C, oye prepárate, que estos son los carnavales Oye prepárate, que estos son los carnavales Baby, tú eres linda, y yo te canto en carnaval Te quiero mi muchachita, conmigo quiero bailar Mi nombre es Chichoban y yo te vengo a pregonar Y en el carnaval yo te quiero saludar Y sube el volumen de la radio también Agarra a tu chico, mira y baila reggae Y saca tu pañuelo y ponlo en el aire Y en el culequeo, mira, prendete este baile Y saca tu pañuelo y ponlo en el aire Y en el culequeo, mira, prendete Acura lo vio, en carnaval Acura lo vio, en carnaval Un horario muy sensacional Tienes los cuatro días del carnaval Ay culequeo, ay culequeo Jorge Artaona, el de la música brava Artaona, el de la música brava Carnavales, oye prepárate, que esto es un lugar cabal Parado en el balcón y nadie está, sentado en el sillón Y nadie está, mirando televisión y nadie está Y todo el mundo se fue pa' la central, se ponen mini pala, se van a mojar Y todos los guay se van a brincar, con rollo en la cabeza, se ponen su chapán Y todo el mundo empieza a gozar Oye prepárate, que esto son los carnavales Oye prepárate, que esto son los carnavales Se está cocinando, se está cayendo, se está planchando, se está cayendo Se está lavando, se está cayendo Y todo lo que hace, se está cayendo Se está cocinando, se está cayendo Se están canchando, se están cayendo Se están lavando, se está cayendo Se están cocinando, se están cayendo Oye prepárate, que todos son los carnavales Oye prepárate, que todos son los carnavales Baby, tú eres esta, y yo te canto en carnaval Te quiero, canamita, conmigo quiero bailar A mí se voy, 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 voy A mí se voy, 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 voy Y todo, todo el mundo dice 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 Que yo me quiero mover a ti de agua